Hacedor y defensor de la obra de Cristo Jesús, que es la obra que nos conduce a la paz. Es la obra que nos hace estar cerca de Él. Cuando Jesús ve a un hombre que hace una buena obra y dice, no estás lejos del reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar cerca del reino de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos del reino de Dios, corregir nuestro camino, haciendo la obra de Jesucristo su ejemplo. El ejemplo es el amor al prójimo. El ejemplo es el defensor, el buen ejemplo, por supuesto, es el defensor de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro camino a Dios. Dios hizo todas las almas para que le adoraran a Él. Lo que pasa es que muchos prefirieron las tinieblas, entonces fueron por el otro camino. Pero a esas almas se les invita a correr su camino hacia Dios. Eso se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez. Si ustedes quieren buscarlo, así que hay personas a buscarlo por Carlos Alberto Acosta Suárez en todas las redes sociales, poniéndolo por separado, agregando evangelios, agregando contra el terrorismo, proyecto umbral por la paz del Medio Oriente, otro intento, agregando Jerusalén, agregando emigrantes. Gracias por su atención, como siempre. Les jones, les jones son bien en ese mundo por, por ver, por ver y por tu ver, tu lejos a aquello que Jesucristo dice, el ejemplo de Jesucristo, que es el lechemí por allá de Dios. Jesucristo le ha dicho a les jones. Toda vez que él le guarde les jones, que él fue les jones, dice que les jones hacen de cosas que son buenas, que son sabas, que son por ensamblear la humanidad, que son por trouver el perdón. Le dice, puse ese palo a los guayones de Dios. Le dio el afer, tú le es un creación por, por alabé a Lui. César la verite. Merci bien, madame, mamá, ser, messier. Merci bien. Je suis desolé por la Francia. Je viens y je demanda a Dios, todos los jours, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y me imploré, por sobre la Francia. Merci bien a todos, madame, mamá, ser, messier. Merci bien, madame, mamá, ser, messier.